Ahí está, con todas las fuerzas. Mirad mi cara como se mueve, que sexy. Madre mía, por favor. Muy buenas, bienvenidos a estamos jugando a SP, una vez más, y o no, estamos jugando a, ya sabéis, esa sección en la que subimos juegos que probablemente no conocéis, los cuales se pueden convertir en series si los apoyáis. Y en este caso, vamos a intentar llegar a 100 likes, si os gusta este juego, así que dadle muchísimos likes, y si llegamos a esos likes, pues los seguiremos grabando. Y bueno, vamos a jugar a Human Fall Flat, un juego basado totalmente en físicas, tenemos que jugar con las físicas para completar los puzzles y seguir avanzando. Mola bastante, lo he jugado un poco y al final ha sido más de lo que pensaba, ya lo veréis, ya lo veréis. Y bueno, está desarrollado por No Breaks Games, se lanzó hoy mismo, y 14,99€ es el precio que tiene este juego. Que ahora mismo tiene un descuento, que no lo sé exactamente porque lo estoy grabando el día de antes. Y bueno, vamos allá, vamos allá. Podemos customizar el personaje, ahora mismo no os asustéis por lo que vais a ver. Webcam. Y aquí estoy yo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Voy a poner mi cara en el personaje. Hacemos así. Madre mía, qué mal rollo. Y mira, le vamos a poner a mi personaje mi cara, así. Y vale, se ha quedado como algo así. Espero que no tengáis pesadillas con este personaje con el que vamos a jugar, pero bueno, se va a quedar así. Así que, ¿a qué lo estáis viendo? El personaje cayendo, con mi cara por todos lados. Madre mía. Bueno, le damos a play. Start new game. Sí, quiero empezar un nuevo juego. Y bueno, allá vamos. Os va a gustar este juego, ya lo veréis. Y vale, nos pegamos en opción. Nos levantamos. Y bueno, es un poco parecido a Game Beast en el tema de agarrar. Porque es lo único que podemos hacer. Pero en el tema de físicas creo que es incluso más realista, ¿eh? Bueno, cogemos esto que es como una especie de tutorial. Nada, que simplemente explica que las cosas estas que cogemos nos explican cómo avanzar. Si estamos perdidos, tenemos que buscar alguna cosa de estas y la encontramos, claro. Y podremos avanzar. Dice que todos los humanos... Bueno, que los humanos atraviesan cualquier puerta que encuentran. Pues sí, parece que sí. Hostia, da mal rollo, ¿eh? Ver mi cara en el personaje. Pulsarán todos los botones que encuentren. Y bueno, esto no hace falta que lo coja porque ya sé lo que hay que hacer aquí. Y es que, por lo visto, para darle a los botones o para agarrar simplemente cosas, tienes que apuntar con la cabeza. ¿No veis que si miro para abajo, mira para abajo? Una vez, por ejemplo, para darle a este de arriba, tengo que mirar para arriba. Y para darle al de abajo, para abajo. Pues nada, continuamos. Y hay una estatua nuestra aquí. Mirad que va a ser un poco profundo este juego, no sé. Cada vez que escucho en un juego un narrador, digo que aquí hay más de lo que parece. Además, la música es bastante buena, ¿eh? A ver, tenemos que darle a los dos a la vez, si no me equivoco. Ahí está. Y recogen oportunidades con las dos manos. Y bueno, vamos a saltar. Todavía no pueden volar y nunca lo harán. Y de eso va el juego. Que los humanos caen en plano, por así decirlo. Como diciendo que no saben volar. Porque no sabemos, hombre. Estoy hablando como si fuera un alien yo. Y vale, está claro que, por cierto. Como podemos apuntar con la cabeza, pues podemos agarrar esto de aquí si queremos. Nos lo podemos llevar a nuestra casa, hombre. Espérate, y si nos llevamos esto a cada sitio donde vayamos. Vamos a compartir el contenedor este de aquí. Me encanta este juego por eso. Porque, vamos, me llamó mucho la atención por eso. Por las físicas. Y que los objetos parece que pesan bastante y todo. No sé, muelo un montón. Y no, ¿qué cojones? Voy a tirar esto. Ahora resulta que lo voy a llevar a todos sitios. No me jodas, hombre. No me jodas. Mira, 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 mira. Ahí está. Ha estado todo por culo. Y vale. Tengo que apartar esto de aquí. Va a ser fácil este puzzle. Me da la sensación de que pesan las cosas y todo. Y vale. Y ahora simplemente este. Para acá. Digo yo, a lo mejor es demasiado largo. Pero no creo. No, podemos pasar. Ok, pues seguimos. Y vale, más pull-less. Ah, simplemente tendremos que... Que, que. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo puedo apartar eso de ahí? Vale, espérate. ¿Podemos empujar esto más para allá o no? No. Entonces. A ver, voy a tirar así. A ver qué pasa. Vale, vale, vale. Ya sé lo que pasa aquí. Que, por cierto, podemos agarrarnos y podemos subir. Que es una cosa que me ha encantado. Está muy bien hecha. Y vale, ahora simplemente lo que hacemos con esto, pues... Es tirar... Ah, no. No podemos tirar. Una pena. Pero bueno, podemos avanzar, que es lo importante. Y aquí, a ver qué pasa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, parece que simplemente tenemos que empujar esto, ¿no? A ver, a ver si consigo hacerlo. Tiro así. Creo que voy a poder hacerlo fácilmente. Ya verás, ya verás. No va, no va... Ah, vale. Pensaba que saltaba más. Pero no, parece que no. No. Vale, pero de todas maneras lo voy a hacer fácil esto. Vamos a subirnos a... A la carga esa. Y saltaremos desde la carga... Hasta la siguiente puerta. Como podemos agarrarnos y subir. Vamos ahí. Ok. Ah, bueno, no hace falta de todas maneras agarrarnos. Ok. Darle al botón. Vaya, cada vez que veo mi cara en la espalda del tío este... Espérate. ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo saltar sin necesidad de darle al botón? A ver. Agárrate ahí. Agárrate ahí. Con todas tus fuerzas. ¿Vale? No, parece que no. Parece que no. ¡Hostia! ¡Qué buena! Sin escapatorias. Me ha salido un trofeo que se llama... Bueno, un logro que se llama sin escapatoria. O sea que cada vez que caemos... Volvemos a un checkpoint... Abajo, ¿no? Es una cosa muy rara. Como si no nos dejaran escapar de este sitio. No sé, ya encontraremos el sentido de este juego. Porque me da que... Que nos explicarán por qué estamos haciendo todo esto. Y bueno, vamos a la parte del tren. Que aquí tendremos que hacer algo para subir ahí arriba por lo que veo. Vale, a ver, espérate, espérate, espérate. Este está claro que no lo podemos mover. Digo yo. Que va, que va. No se puede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que simplemente saltando, ¿no? A ver. Aquí me da que no tenemos que mover nada. O bueno, a lo mejor tendremos que empujar este para subir al tren accidentado. Porque sí, de aquí... No, que va. Aquí no llegamos. Bueno, vamos a empujar este de aquí. Ahí está, con todas las fuerzas. Mirad mi cara cómo se mueve, qué sexy. Madre mía. Por favor. ¿Y ahora cómo subimos ahí? Vale, lo que voy a hacer va a ser no tirarlo demasiado. Aquí lo dejamos. Ya supongo que puedo escalar simplemente, ¿no? O no, no me jodas. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ahora sí. Ahí está, hombre, ahí está. Ahora simplemente, así. Vale. Y ya lo tenemos hecho. Así. Y vale. Llevamos a las escaleras. Tengo curiosidad por ver qué nos cuenta más el narrador de qué estamos haciendo aquí concretamente. Botón. 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 Ahí está. Vamos a ver. Nada, simplemente saltar ahora por lo que veo. ¡Allá voy! Logro desbloqueado. Chuchu. Y bueno, vamos a hacer este nivel y lo dejaremos ya. Ya lo habéis visto más o menos de lo que trata el juego. Que yo creo que os debería gustar porque mola bastante. Y espérate, no puedo tirar esto por lo que se ve. Ah, vale. Tenemos que usarlo ahí. Bueno, todo no se trata de tirar las cosas. Ahí está. Vale, vale, vale. Ahora no solo tendremos que empujar cosas, sino que tenemos que ponerla encima de sitios. Para pulsar botones. Vale, mira mi cara, pobrecito. ¿Cómo se deforma? Qué mal rollo, por favor. Vale, espérate, espérate. Ahí está. Seguimos avanzando. Y vale, esto parece que empieza a complicarse un poco ya. Vamos a ver. A ver cómo podemos hacer esto. Creo que... Creo que ya lo tengo, ¿eh? Ah, vale. Podemos levantarla. Me ha salido un logro que se llama turista. Vale. Es más fácil de lo que parecía esto. Simplemente lo subimos aquí. Ahí está. Con toda la fuerza que tiene este tío. Subimos. Hostia, pues mola mucho hacer puzzles así, con las físicas, ¿eh? Uy. Espérate. Vamos a agarrarla bien, porque si no... Ahí está. Vale, vale, vale. Continuamos. Otro botón aquí. Una caja ahí. Vale. Este es fácil también. Uno, espérate, espérate. Espérate. Vale, es fácil. Sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Lo voy a hacer del tirón, ya lo verás. Ahí. Botón Z. Ahí. No sé, está también hecha la animación, así con las físicas, que parece como si fuera eso, una animación. Como si no estuviera jugando yo. Y estuviera esto animado o algo. Vale. Ok. Lo dejo ahí. Y ahora, claro, ahora simplemente así. Lo pego a la pared esa. Y ahora, espérate, ¿ahora cómo subo? Espérate, que lo he visto yo demasiado fácil esto, ¿eh? Lo he visto demasiado fácil. Ahora, yo creo que llegaré de un salto, ¿o qué? Espérate, espérate. A lo mejor no hace falta pegarlo tanto. Vamos a ver, vamos a probar. Botón. Yo creo que llegamos, ¿no? De un salto. A ver. Pero, pero sube, hombre. Ya. No espero ni al defensor. Vale, sí, sí. Lo espero. Ok. Pues entonces, cogemos carrerilla. Corre, 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 corre. Para arriba. Ok. Ok, ok, ok. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale, 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 vale. No sé si se hacía así, pero yo lo he hecho así. Mientras se haga, a mí me vale. Ok. Puerta abierta. Y me da que hemos acabado este nivel ya. Ahora mismo esto parece como si fueran más tutoriales que otra cosa, ¿no? Pues para abajo. Otra vez a volar. Y a pegarnos un ostión increíble. No te claves, una astilla se llama el logro este. Vale. Este empieza a ser más grande, parece. Pero bueno, me da que lo vamos a dejar aquí. Así que esperamos que os haya gustado mucho este pequeño gameplay de Human Fall Flat. Está en Steam, como he dicho, por 14,99 euros. Con un descuento ahora mismo. Y nada, si queréis ver más gameplays de este juego. Pues, bueno, y hacerle una serie. Pues solo tenéis que darle muchísimos likes. A ver si conseguimos llegar a 100 likes. Y si llegamos a 100 likes, tened por seguro que vamos a hacer una serie de este juego. Porque, como todos los que voy subiendo, estamos jugando A. Me llaman bastante la atención y este no iba a ser menos. Así que ya sabéis. Si queréis serie de este juego, reventad el botón de likes. Comentad lo que os apetezca. Y si te vienes suscrito, que ahora estamos jugando este pico, lo bonito que es. No sé qué esperas, hombre. Suscríbete. Y así, yo mientras voy avanzando aquí. Bueno, o intentándolo. Pues me despido. Adiós. 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 Adiós.